¡Oh, oh! ¡Tenés tan corto! ¡Ti guisando los circuitos! ¡Eco Charlie One Delta Juliet! ¡Eco Charlie One Delta Juliet! ¡Eco Charlie One Delta Juliet, tú has 5, 9! ¡Muy bien! ¿Quién es el? ¡Ah! ¡Quién es el, Roger! ¡Me soy beaucoup! ¡Me soy perecí en contener! ¡La más condición de trabajo, tú necesitas... solamente... ¡Eco Charlie Uno! ¡2 watts! ¡2 watts! ¡Eco Charlie One! ¡2 watts only! ¡QRP! Ok, Roger, Fox Trot 5, Lima Kilo Whisky Portable, Echó Charlie Juan Delta Juliet, Miguel. Sí, qué tal Miguel, que se mete a cumplir el número 2, muy bien, muy bien, muy bien, muchas gracias Miguel, y hasta luego, ¿cómo estás? Ah, sí, sí, QSL, solo una pregunta para ti, es que yo soy más francés, una pregunta para ti, ¿cuál es tu power output, Rinsota?, ¿cuál es tu power output, Roger? Mi power es el 4W, pero es el 4W, ¿cuál es el 4W? Ah, está bien, está bien, QSL, 4W, 4W, Ok, Congratulación, Congratulación, for the World Condition and the SOTA activity, and enjoy the mountain, and best 73 from northwest part of Spain, my friend Roger, Fox Trot 5, Lima Kilo Whisky Portable, SOTA, Echó Charlie Juan Delta Juliet on QRP, bye bye. Ok, 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 the real report for you, real report for you is 5-5, 5-5 with QSB, 5-5 QSB, Roger, au revoir. Au revoir, au revoir, adiós, carita, Te voy a salir y no desayuner